El trompetista William Giovanni Reyes Esperias de 32 años y profesor de música de champerico retaluleu fue diagnosticado con cáncer en la boca. Reyes indicó que se produjo una lesión en los labios con una boquilla astillada. Yanira Pinera, esposa del músico, dijo que la falta de recursos económicos les imposibilita realizar el tratamiento médico que necesita Reyes.